¿Qué tal mi gente? Se filtra la estrategia que tuvo Marta Riesco en su 35 cumpleaños, aquel de la limusina rosa, de dejar en ya son las 8 en pleno directo Antonio David, porque estaba con los hijos en Málaga y ella pensaba que iba a presentar públicamente por primera vez a Antonio David como su pareja. Y bueno, vamos a reaccionar a este artículo de la otra TV, que no sé si es una teoría o es una realidad, pero que se puede, no sé si acercar, pero vamos a leerla y ahora vamos comentándola. Marta Riesco sobre su pasada fiesta de cumpleaños, mi cumpleaños fue multitudinario. La que fuera reportera de Telecinco tras su despido de la cadena se embarcó en un nuevo proyecto laboral y se trata de un canal de plataforma Twitch y en su último directo habla... ...sobre su fiesta de cumpleaños. Por cierto, tenéis un vídeo subido en el canal principal, si no recuerdo mal, en este, y tenéis a Manuel Pedmar que le va a hacer la competencia, pero bueno, tenéis más información en el vídeo anterior, ¿vale? ...no sólo habla sobre su última celebración, sino que también habla sobre la polémica fiesta de cumpleaños que le preparó. Ya son las 8, el programa donde trabajaba con Limusina Rosa incluida. ...y cito palabras textuales de la ex reportera de fiesta. No sé si lo recordáis, pero el año pasado mi cumpleaños fue multitudinario porque el programa donde yo estaba trabajando me preparó una fiesta, me preparó una limusina rosa, me preparó un fiestón y a este fiestón vinieron muchas personas. ...muchas de las que invité, otros que eran compañeros y les dije, venga, veniros. El caso es que mi cumpleaños estaba a reventar, tanto de prensa como de gente que consideraba que eran mis amigos y a los que no vinieron, llamaron y mandaron mensajes. ...los que no pudieron estar. Explica la novia de Antonia y Flores y continúa. Otros dejaron reflejado en redes cuántos de amigos míos son y cuántos me querían este cumpleaños. Como sabéis, se habló durante varios días sobre todo lo que ocurrió en ese cumpleaños y es que ese día fue recordado por el que Antonia y Flores se marchó a Málaga para estar con sus hijos y no acompañó a su pareja. ...cuando ella pensaba que sería el día idóneo en el que lo presentaría en sociedad, que era lo que estaba yo hablando antes, como su novio, ¿no? Ya oficializarlo, ¿no? De alguna manera. De hecho, yo creo que este cumpleaños se hizo así precisamente porque ella, creo yo en mi teoría, ella le habría dicho a la productora, sí, prepararme un cumpleaños, cuando Antonio David ya por fin va a venir y tal. Y a lo más Antonio David vio que todavía estaba marcando los tiempos, no era oportuno y prefirió esperar. De ahí hubo una especie de ruptura o de crisis. Una ruptura, estaba hasta claro porque, según ella contó, Antonio David no le contestaba a los WhatsApp ni a las llamadas, con lo cual entendemos que ahí hubo una crisis por parte de Antonio David. A lo mejor estaba enfadado por lo que fuera, no le quería coger el teléfono y no atendía a razones de Marta. Y Marta, en ese momento, pues se le ocurrió cortar con él en directo. Esta relación se volvió a retomar por una estrategia de Marta, ojito lo que dice el artículo, y es que Antonio David no quería saber nada de ella y no respondía a sus llamadas ni mensajes y ésta utilizó la llamada de Rocío Carrasco por mediación del director de lectura para el que era su pareja, sé que interesara y quisiera hablar con ella. Y así es como se retomó. A ver, esto último que os he leído realmente es lo que hemos hablado en muchos directos y hemos pensado mucho, pero claro, me parece muy rocambolesco. El hecho de que Marta Riesco pudiera hablar con Rocío Carrasco, que más o menos era lo que Marta Riesco el hace en la manga, ¿recordáis? El hecho de que eso fuese así realmente, Antonio David se asustó, no vaya a ser que Marta Riesco contara alguna mentira manipulada, habiendo visto que había hablado con Luis Pliego, del cual no se fía, dice, bueno, esta muchacha es capaz de liarme las zapatiestas. No creo, yo creo que esta teoría no me cuadra tanto en cuanto, si al final Antonio David no quería estar con ella, ya lleva mucho tiempo con ella y ha callado bocas, ¿no? Por eso es verdad que no me cuadra. Pero bueno, aquí está el artículo, siguen sosteniendo algunos articulistas como que esto fue así, como que Antonio David, por asustarse de verlo con Luis Pliego y Rocío Carrasco, se pensó que quizás podría, no sé, contar algo, ¿no? Que no fuera y por eso volvió con ella. Insisto, podría haber vuelto momentáneamente, pero yo creo que a día de hoy ya, si no quisiera nada con ella, la hubiera dejado. Además, se le ve, ¿no? Al menos lo que yo percibo desde fuera es que parece ser que se quieren. Otra cosa es que estén haciendo un papelón. Entonces, no sé, sería un papelón, realmente sería un papelón. Bueno, yo creo que están porque se quieren, creo, ¿eh? Bueno, amigo, dicho esto, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y eso, like.